Buenas, empezamos otra vez otro día más aquí y voy a poner aquí vamos a tener hoy en directo me alegra mucho veros a todos, vamos a esperar que vaya entrando la gente y deciros nada que comenzamos de nuevo este ciclo de entrevistas a profesionales de la educación musical y ya os dije que los jueves íbamos a estar bastante entretenidos por aquí y vamos a tener todos los jueves a grandes profesionales de la educación musical que hablarán de sus proyectos, de lo que están desarrollando, de formaciones que están ofreciendo y también hola a todos que estáis entrando, muchísimas gracias por estar ahí tan puntuales y bueno, hoy tenemos a un compañero muy especial la semana pasada estuvimos, bueno, empezamos con Uera Kullman en agosto que por cierto, volverá este ciclo de entrevistas que he estado hablando con él y luego seguimos con Violán y con Lalo de Ukelele Ukela que nos enseñaron un montón de cosas, nos dijeron todo lo que estaban aportando ahora referente a todo lo relacionado con Lalo de Ukelele y bueno, tuvimos también a muchísimas más, hemos tenido mucha más gente el año pasado tuvimos un montón de compañeros y compañeras hola a todos, que bien que estéis por allí y bueno, sin más dilación no me voy a enrollar mucho más os estoy saludando un poco a todos comentaros pues que hoy estoy muy contenta porque en ese sentido admiro mucho a este compañero que va a estar con nosotros hoy yo he tenido la suerte de estar en una formación online con él y bueno, salí fascinada y mucha gente de mi entorno ha estado en contacto con sus formaciones y bueno, incluso pues ha ido a colegios y a lugares donde han desarrollado talleres en torno a la percusión corporal y voy sin más dilación a mirar la chuleta porque yo sé que está por ahí, por ahí Santi os voy a contar un poquito de Santi por si no le conocéis que me extrañaría mucho que no le conocieses Santi Serratosa, pues él se graduó en Música Moderna en el aula de Música Moderna del Conservatorio del Liceo y bueno, luego estudió, hizo, bueno, estudió un montón de cosas estudió superiores de batería en el Drums Collective de Nueva York también obtuvo, bueno, es músico-derapeuta y ahora mismo creo que la realizó en la UPF y desarrolla su formación y desarrolla su propia metodología a través de su formación en la Pedagogía Sistémica del Distrito Gestalt que por ahí he estado hablando con muchos compañeros sobre ese tema luego incidimos un poquito y eso, desarrolla su propia metodología que es el método SSM que nos contará un poco sobre ello contaros que actualmente, bueno, es profesor de percusión corporal en cursos de formación continua bueno, está en todas partes en la Universidad de Stu de la UBI talleres de Música en el de Avillón está en cursos de verano de la Rítmica de Dark Cross en la Escuela de Música de Jongueras en AMCAD, en Rhythm for Days bueno, y además forma parte del equipo de profesores de música, además de musicoterapia de la UB del posgrado de musicoterapia de la UDG y posgrado en artes y acción social del Instituto del Teatro de Barcelona y en 2019 sacó su primer libro que os invitamos a que le echéis un ojo porque está en Harmony Games está en music.cat que podéis adquirirlo allí que es su libro sobre didáctica de la percusión corporal y canciones tradicionales de la provincia de Girona y sin más dilación yo creo que vamos a invitarle ya porque yo no me voy a arrollar estoy un poco nerviosa yo, en el fondo así que voy a invitar a Santi que ganas bueno, si tenéis alguna pregunta podéis ir escribiendo por el chat ya sabéis que lo vamos leyendo a gatito lo vamos a dejar a ratitos y vamos a ir leyendo entre Santi y yo un poco todo ello hola Santi hola bienvenido hola gracias ¿qué tal estás? pues también nervioso ¿sí? sí, porque las entrevistas creo no, no, es que las entrevistas no sé siempre me ponen un poco nervioso pero bueno bueno, no te preocupes vamos a relajarnos un poco los dos sí en ese sentido yo suelo estar acostumbrada a hacer este tipo de entrevistas porque llevo un tiempo haciéndolo pero es verdad que tú para mí eres un referente y siempre he querido entrevistarte pero nunca me he atrevido a decírtelo hasta que el otro día Noé Forrest me dijo hace el favor de escribir a Santi mucha gente lo pidió ya ya no era una cuestión de elección sino que la gente ya decía oye, ¿puedes traer ya a Santi? por favor entonces es por eso que decidí a escribir así que bienvenido Muchas gracias a ti y a toda la gente Sí, toda la gente que está entrando pues tiene muchísima curiosidad porque claro Santi en ese sentido dentro de las formaciones y demás mucha gente que está por aquí dentro a ir a tus formaciones pero quiere saber un poco más quién es Santi Serratosa ¿no? un poco más aparte del compañero que ofrece esas súper formaciones y demás así que como yo siempre empiezo un poco en estas entrevistas para romper un poco el giro y para estar un poco relajados la primera pregunta que siempre hago a todos los que vienen a vernos por aquí es un poco ¿cuándo crees o cuándo recuerdas que fue el primer contacto que tuviste con la música? A ver el primer contacto era como yo creo que todos y todas simplemente un contacto totalmente emocional y por gusto desde muy pequeño me gustaba la música en casa había bastante música no profesionalmente sino como melómano mi padre escuchaba bastante música y no sé siempre había estado allí y es que es todo como muy circunstancial no es que hubiera un momento que dijese ahora sí sí que recuerdo porque todo ha ido muy muy en paralelo con los grupos que yo he ido teniendo de música yo empecé bueno soy baterista de hecho como instrumento principal y cuando tenía 12 o 13 años con un amigo con un amigo mío decidimos empezar a estudiar música yo tengo que confesar que en principio él dijo guitarra yo dije también guitarra pero un primo suyo dijo yo también quiero apuntarme y también guitarra y dije uy demasiado muchas guitarras hay aquí y dije pues nada pues cojo la batería y la verdad es que se despertó una vocación súper importante o sea solo empezar vi que realmente era un instrumento con el que que me quería estar mucho tiempo y sí que es cierto que he sido muy afortunado de que todos los grupos el que empecé con él que es un chico que se llama Jimmy funcionó enseguida o sea que teníamos casi 15 años y ya estábamos haciendo muchos conciertos o sea que no es que hubiera una premeditación y una vocación como muy fuerte ser músico profesional sino que las circunstancias de vida también nos fueron llevando afortunadamente para que hubiera excusas para seguir alimentando esta vocación o esta supuesta vocación sí porque siempre lo pregunto porque es un poco modo de hay mucha gente que lo recuerda como un poco catarsis de decir bueno pues me acuerdo que dije en este momento hostia esto va a ser me va a enganchar me está gustando emocionalmente pones todo ahí y hay un momento que hay un poco de chispa un poco de decir recuerdo eso sí yo sí que recuerdo lo mío como decía antes va muy atado con los grupos el primer grupo me despertó lo que era una vocación muy fuerte para tocar música simplemente y recuerdo que hubo un segundo grupo que coincidió con amigos que realmente tenían esta vocación de tocar en grupo pero vocación de un poco de ir más allá a nivel técnico de realmente estudiar música con mucha más profundidad y fue un grupo que también funcionó mucho funcionó mucho a nivel interno a nivel creativo pero también a nivel mediático y a nivel de público y ese fue como el grupo que más o menos nos disolvimos en el 97 98 empezó en el 94 aquí sí que es cuando dije yo es que quiero dedicarme a la música profesionalmente y luego por suerte pues me fueron saliendo saliendo faenas de músico profesional lo que aún alimentó mucho más sí que es cierto que ya en paralelo yo estaba haciendo las formaciones académicas propias de lo que quería estudiar en este caso música moderna pero bueno repito esto que es muy circunstancial muchas veces y por suerte pues yo he tenido circunstancias que me han acompañado en positivo que bueno sí ha habido muchas circunstancias es verdad porque además tú continúas en paralelo un poco con el tema de la musicoterapia también comienzas a bueno empiezas a convertirlo en tu profesión en el sentido de lo que hemos estado hablando pero paralelamente ¿cómo surge ese contacto con la musicoterapia? yo hacía muchos años ya que estaba haciendo clases de batería en distintas escuelas de música también en casa clases particulares y hubo un momento que tenía dos alumnos con necesidades especiales uno era un niño que tenía como un déficit de atención importante bueno había como aspectos allí que se escapaban que iba mucho más allá de lo que era una clase propiamente de batería y luego tenía una chica que había tenido serios problemas también de adicciones y bueno como problemas a nivel psicológico también importantes y veía que las clases de batería podían funcionar pero que había algo que a mí se me escapaba que no podía hacerlas como me gustaría y una amiga mía me ha dicho ¿has pensado estudiar musicoterapia? y aquí es cuando entré en el mundo de la musicoterapia hice el máster en el 2009 y a finales del 2009 hice un curso de percusión corporal para coger herramientas como musicoterapeuta y en ese curso vi que la percusión corporal era una herramienta súper bonita para poder sobre todo trabajarme a mí mismo con aspectos que necesitaba trabajarme y luego poder trabajar con personas o sea que así empezó todo y me voy repitiendo pero es lo curioso que es de las circunstancias como en realidad yo no tenía claro que me dedicaría a la percusión corporal yo quería coger herramientas para mejorar mi trabajo como musicoterapeuta pero no creía que llegaría al punto que he llegado claro van originando las cosas un poco a base de tus necesidades en el laboral y también me interesa mucho de que hablemos porque claro todo está muy son coincidencias pero todo luego está muy unido porque luego se ve todo lo que vemos luego nosotros en las formaciones y demás se ve toda esa variedad de cosas que has hecho y has juntado porque luego viene el tema del método tuyo de que tú realizas la formación de pedagogía sistémica en el Instituto de Hashtag y empiezas también a desarrollar ese propio método que me gustaría que a ver que más o menos todo el mundo lo conoce y demás pero me gustaría un poco desgranar un poco ese aspecto sí bueno un matiz yo como formación convención o sea como la formación que he hecho de pedagogía sistémica es muy reciente yo la mirada que tiene la pedagogía sistémica siempre la he tenido aunque no tenía mucha conciencia de cómo conceptualizar según qué aspectos y esto ha sido como más reciente hay más reciente perdón pero sí que es cierto que mi mirada a nivel metodológico y filosófico iba muy atado a lo que era la mirada sistémica y ahora lo he complementado haciendo yo la formación y la verdad es que me está ayudando mucho a dar forma a muchas ideas tanto práctico como filosófico como filosóficamente hablando a nivel de metodología tengo que decir que el método propiamente fue un poco ingenuo al principio y lo he contado como muchas veces pero me gusta contar la verdad porque lo vamos a repetir no pasa nada no no si a mí me encanta explicarlo pero en realidad le puse método SSM y SSM no pretende ser tan pretencioso como puede parecer que yo he creado una metodología en realidad no 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 lo sé lo sé lo que pasa que es para no confundir también a la gente que nos está acompañando o sea en realidad no estoy intentando crear una metodología para crear adeptos a esta metodología que se tenga que trabajar así por si no nos enseña bien y esto no es así y en realidad es una metodología que me apliqué a mí mismo de una manera intuitiva cuando tenía que resolver cosas de mí como instrumentista en este caso con la batería esto fue después de la experiencia que estuve estudiando en Nueva York cuando volví vi que tenía que cambiar la forma de estudiar y empecé a estudiar una manera en la cual me tenía que cuidar mucho psicológicamente porque precisamente era lo que me tenía que proteger más porque yo soy como bastante sensible a todo lo que ocurre a nivel emocional y psicológico en mi vida y tenía muchas dudas de ello como instrumentista siempre me he dedicado a la música pero he tenido complejos he tenido dudas he tenido altibajos bueno como todo el mundo y necesitaba algo que me ayudara a resolver esto por un lado a nivel técnico que me lo resolviera porque veía que era una necesidad y que tenía una consecuencia en mi autoestima como músico y por otro lado también para protegerme a nivel psicológico para estar en positivo siempre conmigo mismo y con el instrumento en este caso la batería y tenía la suerte de en paralelo estar haciendo clases todo a nivel metodológico lo que me iba trabajando lo iba aplicando también con los alumnos de batería luego esto cogió mucha más forma cuando empecé los talleres de percusión corporal pero sencillamente es un proceso muy básico en el cual la gente que me lo ha visto bueno que la ha participado en mis talleres es que le doy como muy importante a cualquier mucha importancia perdón a cualquier ingrediente del proceso y sobre todo que este proceso siempre esté cuidado de manera muy rigurosa tanto la parte tangible a la tangible perdón la técnica como la emocional que vayan muy en paralelo y esto vistiéndolo siempre mucho con una fuerte carga estética aunque sea estética que sea muy subjetiva pero yo intento que todo el trabajo que hago tenga esta fuerza a nivel estético porque la estética es la puerta un poco de la emoción cuando queremos aprender pero sencillamente es esto o sea es como un proceso para cuidarme ¿no? fue un proceso para cuidarme sobre todo para conseguir unos resultados porque esto es una cosa lleva a la otra y que he tenido la suerte de poder aplicarlo y darle forma y ir construyendo y desarrollando pues a tanto a nivel metodológico nuevos recursos y nuevas estrategias como a nivel filosófico pues nuevas ideas también ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando fui a la formación online que no es lo mismo lógicamente porque creo que estar en presencia coge mucho más fuerza me llamó mucho la atención ¿no? el no hablar desde el principio sino el ¿no? Sí Algo que no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a comunicarnos mucho a hablar mucho a tener la parte del lenguaje muy activo y creo que es una manera muy diferente porque no lo esperábamos porque estamos dispuestos a escuchar al orador y al formador ¿no? Y ponerse en la práctica a secuenciar esos momentos a conectar para también tomar temperatura de cómo está el ambiente ¿no? Entonces sí que entiendo un poco lo que explicas por el tema de cuidarse emocionalmente ¿no? también y ahora voy a enganchar con una pregunta que también yo hago mucho ¿no? porque en ese sentido para mí me parece muy importante ¿por qué crees que es la importancia un poco de esa emoción para aprender? ¿por qué hay que generar esa emoción como para aprender? Bueno hay que generarla y hay que protegerla porque continuamente cuando estás en el proceso eres una persona somos seres emocionales y esta emoción nos sustenta en el proceso otra cosa es en qué momento emocional te encuentras cuando estás viviendo un proceso de aprendizaje qué está influyendo en ese momento qué está ocurriendo en tu vida etcétera etcétera qué prejuicios hay sobre ti mismo sobre la disciplina en sí sobre la música en general o lo que quieras estar aprendiendo y para mí es importante cuidar esto porque realmente será la base que lo sustenta hay gente que no necesita entrar en estos procesos más emocionales o no necesita ponerle voz a esto o conceptualizarlo yo he tenido amigos bateristas que tienen mucha facilidad para la música y a veces que hemos entrado en conversaciones se quedan como descolocados cuando yo les expongo algunas ideas de mi trabajo y es normal porque ellos no tienen que hacer estos procesos ni estas reflexiones ni estos viajes tan introspectivos porque están en positivo asimilan la música de una manera muy fácil entienden que es muy fácil etcétera no es mi caso o sea no sé si por suerte o por desgracia yo siempre me he dedicado a la música como lo he dicho pero no tengo una facilidad especial para la música no tengo un talento como intérprete como muy especial me he tenido que trabajar mucho y sobre todo me he tenido que cuidar mucho en el aspecto más emocional y por eso lo cuido y yo siempre digo en las formaciones que a mí me han roto muchas veces sin querer o queriendo yo creo que más sin querer por inconsciencia por el momento sociocultural en el que estamos por cómo se entendía la educación en ese momento a mí me han herido muchas veces como alumno yo creo que a muchos y muchas nos ha ocurrido que el profesor o profesora nos dice algo y te rompe y te rompe por dentro y a mí cuando me decían algo pues me rompía y me podía romper durante mucho rato y muchas horas y durante mucho tiempo y yo siempre cuando hago clases procuro de no romper a nadie vigilar mucho y mirar mucho de no romper a nadie para mí esto es lo más importante más que hacer música es que hacer música es muy bonito nos encanta todos los que estamos aquí seguro pero para mí no es importante hacerlo y hacerlo bien o sea que precisamente lo más importante es cuidar a la persona y convertir a la persona en una buena persona o una persona que esté sana en todos los sentidos y ya está y si le gusta la música perfecto y si no pues también claro es que estoy totalmente de acuerdo además que yo creo que todos los que habéis pasado por aquí y amigos del entorno que nos dedicamos en la educación musical nos relacionamos con la música o somos músicos y hemos estado estudiando todos tenemos muy malas experiencias todos como que hablamos como que nos han herido mucho y a lo mejor ha sido la infancia que ya sabemos que la infancia cualquier pequeña cosa luego trasciende en el futuro lo grande y en cierta manera es algo que todos compartimos que lo hemos sufrido mucho el problema es también los que nos dedicamos ahora relacionados con la educación en general estamos trabajando en educación es cómo vamos a prevenir y a cuidar cómo vamos a empezar a ser conscientes yo creo que sería el clic primero ser un poco conscientes y cuidar bueno yo por eso digo que cuando muchas veces cuando salen las formaciones que la gente me pregunta bueno cuando te encuentras en un caso X ¿qué es lo que haces? yo me acuerdo que al principio de hacer formación intentaba encontrar respuestas y responder sí que está claro que si se explica a nivel metodológico o si se visualiza de una manera objetiva desde fuera allí está toda la respuesta en cómo intento trabajar no digo que sea la mejor manera pero mi intención está en proteger precisamente esto pero hay una cosa que es fundamental para mí que es el trabajo con uno mismo continuamente o sea cuanto más nos trabajemos nosotros tanto a nivel técnico como a nivel filosófico más podremos acompañar y ayudar de la manera más apropiada a los otros porque sencillamente es cuidarnos mucho a nosotros mismos y observar mucho y si somos personas sensibles seguro que muchas veces nos equivocaremos pero si hay buena intención en todo momento seguramente estaremos haciendo una faena importante yo siempre digo una frase que es como un eslogan no es mi intención pero yo creo mucho que la educación es la reeducación constante del adulto y es así porque los niños y niñas tienen que ser niños y niñas constantemente y ya está y jugar y ser felices y pasárselo bien y los adultos que tenemos el nivel de conciencia más alto por experiencia por edad etcétera somos los que tenemos que crear las estrategias de control para protegerlos pero la clave está en cuidarte mucho a ti mismo y formarte constantemente como decía antes pero sí cuidarte mucho es importantísimo también tiene que ver un poco con el estado de felicidad en el sentido de que si tú te estás trabajando estás contento estás bien a los niños y lo van a detectar enseguida ¿no? sí sí lo único que habrá muchas veces y hay muchos días que estás cansado que no estás feliz porque en tu casa pasan cosas porque en tu vida pasan cosas pero yo creo que hay este siempre un día volviendo de una formación una compañera mía viajaba conmigo en coche y me decía hostia me sorprende que hables tanto de tu vida en las formaciones ¿no? y le dije es que claro quien está enseñando soy yo o sea yo no puedo librarme de mí mismo cuando estoy enseñando algo que no solo requiere de un aprendizaje técnico sino requiere de otras miradas a este contenido porque influye todo ¿no? en el contenido que presentas está todo ¿no? y evidentemente pues te presentas así y habrá días que no te mostrarás tan feliz pero si hay una pasión y una vocación que es sincera y que es honesta con lo que estás haciendo pues habrá días que no derrocharás felicidad pero también te puedes sincerar con tus alumnos y alumnas y que lo noten y que sea así y que te vean llorar y que te vean reír o sea que es muy importante yo creo mostrarse como muy transparente en todos los sentidos ¿no? sí, como muy tú muy persona ¿no? muy persona en ese sentido es verdad que siempre hablamos eso de conceptos musicales de todo lo que hay que trabajar de objetivos de vamos a desarrollar esto y tal pero siempre aparte de todo lo que estás hablando como que no se cuida mucho el proceso es lo que ellos notan también como que no vivimos el proceso no solo de la vida sino que por ejemplo si estamos realizando algunas actividades o un taller con los alumnos hay veces que queremos ver solo el resultado no, es que lo que queremos es una fotografía de Santi y que sea el patio del colegio y que se haga perfecta ¿no? lo interesante yo creo que es que es donde tú ahí estás poniendo digamos los pozos un poco es el proceso de que los chavales estén trabajando y estén disfrutando de eso ¿no? sí pero también tengo que confesar que también hay una lucha conmigo mismo yo hay muchos errores que he cometido en creaciones de coreografías que me han encargado por ejemplo que ha salido mi ego para querer mostrar pues que puedo hacer este tipo de cosas y ha sido un error porque realmente los alumnos no han estado cómodas o la profesora que me encargó la faena lo pasa fatal durante una temporada porque yo no lo no lo preparé bien etcétera etcétera que yo también esta lucha conmigo en cuanto a resultados también la tengo lo que pasa que yo a nivel metodológico sí que soy muy consciente de las fases de un proceso o intento tener como mucha conciencia y cuidar mucho esto la parte técnica y como decía antes y la parte emocional de este proceso porque cualquier proceso y encima la música nos ayuda mucho tiene una estructura y la estructura nos da seguridad ¿no? y yo por eso cuido tanto el proceso porque en este proceso hay estructura constante ¿no? y la estructura nos protege tanto de tanto de la parte técnica o nos potencia la parte técnica como la emocional y por eso es importante el proceso también ¿no? porque estás protegido constantemente encima si si trabajas con estructuras regulares que las estructuras regulares yo las llamo estas estructuras que ahora son por naturaleza las estructuras más convencionales que oímos siempre estructuras de 4 8 16 las más convencionales que están en toda la música popular o folclores o así ¿no? si trabajas con esas estructuras aún das mucha más seguridad porque todo lo que enseñas está en una estructura que es previsible aunque haya factor sorpresa en el proceso todos entienden que esto tiene una cadencia porque tú la cantas porque el ritmo tal como está pensado también tiene una cadencia etcétera y aquí está el ser curoso con el proceso muchas veces se puede ser curoso con el proceso pero si no cuidas determinados aspectos de esta escalera que va subiendo hacia el objetivo final también se desmonta ¿no? pero esto me ocurre a mí y nos ocurre a todos ¿no? pero sí que es importante servirse de esto que tiene la música que es tan especial y que no tiene ningún secreto que es que la música es una estructura por sí sola constantemente y que te ayuda porque encima no me suele la palabra en castellano sino en vulcay es como que te protege también emocionalmente ¿no? yo ahora estoy teniendo unas experiencias como musicoterapeuta increíble estoy grabando unas sesiones con una chica que me está ocurriendo unas cosas que bueno estoy llorando en cada sesión ¿de verdad? sí, sí sí, sí me estoy como mira si lo pienso se me se me pero no tienes razón que la música es estructura tienes toda la razón porque en el sentido de que no podemos empezar la casa por el tejado está claro ¿no? y todo lleva como unos escalones ¿no? y sobre todo yo en la formación que estuve contigo estaba muy claro en el que yo claro yo al principio me perdía muchísimo lógicamente a lo mejor no era tan complicado pero a lo mejor a base de la repetición y a la vez a la base de también porque hay un momento en el que dejamos de hacer percusión corporal lo verbalizamos y también lo pensamos o lo bailamos ¿no? en el sentido que como hay varias estructuras que se repiten de diferente manera y luego vuelve y yo no me lo creía porque yo decía pero si en media hora he podido hacer la coreografía ¿sabes? y estaba en mi casa y yo decía esto no lo voy a poder hacer y era como que todo era muy intuitivo ¿no? como que todo era muy como que te sonaba a todo sabías que iba a abrir cosas muy similares sí pues es que yo me sirvo como decía precisamente de esto de que sea previsible y cuando repito por cuatro cuando hacemos la repetición por cuatro por ocho todo el mundo lo entiende no hay ninguna duda ¿no? lo que no sabe el alumno o alumna es qué pasará luego ¿no? a no ser que se anticipe de cierta manera pero esto tiene una cosa interesante que deshace como tú misma que se ha leído un poco entre líneas que resuelve muchos prejuicios ¿no? el hecho de no anticipar de manera intelectual de vamos a trabajar esto vamos a trabajar disociación corporal vamos a cantar esto y vamos a tocar lo otro y encima nos vamos a mover hacia aquí y hacia allí si yo lo anticipo los prejuicios que tenemos todos y todas sobre nosotros mismos sobre estos aspectos de movimiento independencia disociación corporal vocal etcétera etcétera yo siempre digo yo siempre digo que no hablo en las clases hasta que no empiezo a justificar un poco el trabajo que estamos haciendo pero lo hago precisamente por esto para romper prejuicios sobre todo en adultos y adultas porque todos venimos con una carga fuerte y en niños y en niñas porque no tienes ningún sentido empezar a conceptualizar cosas que pueden hacer sin pensar y luego ya le pondremos nombre a todo esto pero no hace falta es que es un lenguaje es verdad que de cierta manera es verdad que cuando vamos a bueno sobre todo entre adultos más entre niños yo creo que no pasa tanto pero tenemos muchos complejos yo creo que la formación y yo estoy nerviosa porque no sé si voy a dar el tope no voy a ser como dicen en Alemania que no voy a ser lo suficiente y en cierta manera es una manera muy bonita de romper un poco todo eso y decir bueno no vamos a empezar con nada porque yo luego me sentí muy cómoda entonces esa sensación de sentirse cómoda te da un poco de seguridad y decir bueno a ver que soy adulta y que tengo un ego lógicamente que no lo has pero es verdad que con los niños en mi caso a mí no me pasa tanto en el sentido de que sí que hay algunas preguntas más incómodas o situaciones un poco más incómodas pero en tema niños ¿cómo toman ellos el tema complejos el de oye porque tú trabajas como tallerista también en institutos y colegios dando algunas coreografías que son impresionantes los invitamos a verlos por YouTube y algunas cosas más ¿cómo se plantea lo emocional con adolescentes en ese sentido? Yo lo hago igual que en adultos lo que pasa que con los adultos la única diferencia es que puedo exponer mis ideas de otra manera o entrar en hacer como mucha más reflexión o que se entienda a nivel conceptual cómo está todo pensado y con niños y niñas en general no hablo de nada de lo que hago a no ser que me pregunten también hay depende de la escuela depende del background que tengan en la escuela cómo hayan preparado el hecho de que yo venga si hayan preparado con preguntas y hacia dónde van a lo mejor aquí se entran en terrenos más conceptuales o ideas más teóricas pero en realidad no hablo nunca y el proceso es igual de hecho siempre yo cuento esto que es muy bonito yo cuando empecé a hacer clases con niños de percusión corporal o de batería es como que estaba educando para convertirlos en adultos pero luego vi que esto no tenía sentido que es más al revés intentar trabajar con adultos como trabajarías con niños y es lo que he acabado haciendo pero sí que es cierto que luego hablo pero con los niños intento trabajar con niños y niñas como lo que son y con los adolescentes igual y aquí hay pues cuidar aspectos de vocabulario de la música que pones de cómo acompañas en el caso de la adolescencia procurar no infantilizar pero tienes que partir mucho también de las características del grupo por ejemplo esta semana que he estado en un instituto tres días hoy por ejemplo he hecho cuatro clases de primero y cada grupo era distinto la madurez de los grupos era distinta por lo tanto mi actuación en toda la sesión tenía que variar no podía según qué estrategia de juego o de complicidades no las podía hacer porque a lo mejor algunos los violentaba o los infantilizaba y es ser muy curioso en esto en el repertorio en cómo te posicionas tú en la clase y cómo observas y sobre todo antes que hablábamos del proceso de cómo cuidas yo provoco mucho el error creo que lo hablamos también en la formación y esa provocación y esa aceptación del error de que realmente tu mirada hacia el error sea sincera porque puedes construir muchas ideas muy filosóficas sobre tu mirada sobre el acompañamiento pero si no eres coherente luego cuando estás en acción esta incoherencia te matará cualquier cosa tanto lo práctico como lo filosófico es verdad yo he hablado mucho eso con compañeros sobre el tema del error además este verano yo estuve en las formaciones en Barcelona de Or y hablando un poco con más gente de otros lugares ¿por qué tenemos tanto miedo al error? si somos docentes estamos dentro del mundo de la educación y como que nos da mucho miedo nos da mucho miedo fallar delante incluso o errar delante de nuestros alumnos ¿no? es muy común ¿no? sí yo soy el primero yo aparte yo le he pasado fatal por este tema y por eso intento cuidar mucho esto porque no no quiero que a nadie le pase lo que le pasa a mí y sí siempre he sido muy miedoso por suerte tuve la experiencia de estar en Estados Unidos y aquí me hicieron un poco así pam 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 sobre estos aspectos en plan vas a ti calla calla y tira que no pasa nada ¿no? pero sí hay mucho aquí en Alemania también sí sí hay mucho hay mucho miedo al error es fruto de muchas cosas de haberte construido en un sistema educativo concreto pero también de lo que se ha alimentado pues a partir de tu experiencia en casa a profesores profesoras o sea que es un cúmulo de cosas por eso yo me entré un poco en la pedagogía sistémica porque quería ampliar esta mirada hacia estos aspectos ¿no? vale hay un error hay una construcción hay un relato sobre el error sobre mí mismo ¿cómo puedo intentar tener más conciencia sobre este tema y cómo puedo resolverlo? sobre todo hacia mí mismo y luego que esto me sirva para empatizar con los niños y niñas con los que trabajo y con los adultos y adultas pero sí yo soy muy miedoso muy miedoso y tengo mucho miedo al error pero es que con el tiempo lo vas viendo que el hecho de hacerlo mal aparte siempre lo digo en las formaciones o sea el hecho de ejecutar bien lo que estás haciendo no es no es no va en consonancia con estar aprendiendo más de hecho muchas veces es al revés y es una idea como muy muy hablada y ya está muy dicho pero es así o sea lo que pasa que nos cuesta mucho creerlo porque hemos crecido en sistemas educativos que no no se hablaba de esto o no se sobreentendía en las en cómo nos conducían y nos acompañaban nuestros profesores y profesoras no se construía con esta idea ¿no? y bueno es una lucha constante con uno mismo porque el nivel de conciencia yo ahora que soy padre me pasa ¿no? una cosa es la conciencia que tienes sobre cómo quiero educar a mi hijo ¿no? todo lo que tú te trabajas lo que lees etcétera y luego lo que aparece cuando estás en acción ¿no? que son cosas son cosas distintas y es bueno tener mucha conciencia pero lo que te da es como mucha más lucha ¿no? y bueno es un aprendizaje continuo claro es un aprendizaje continuo yo quería comentarte un poco normalmente siempre hago esta pregunta es una pregunta muy extensa y muy dura de pelar en el sentido de en dos minutos o en cinco minutos pero bueno para que des un poco pinceladas aunque yo creo que se ha ido resumiendo un poco ya sabemos que la educación musical bueno dentro de lo que cabe está un poco en España me refiero ¿no? un poco más maltratada en ese sentido y bueno quería un poco saber qué opinas un poco de si desde el tiempo que tú estudiaste hasta ahora crees que las cosas han ido cambiando evolucionando de alguna manera bueno siempre de forma positiva y también alguna crítica de lo que haya pero en definitiva ¿cómo crees también que podríamos seguir caminando un poco para visibilizar porque en este caso este proyecto va de eso ¿no? visibilizar un poco la educación musical y gente que está alrededor de ella a ver yo creo que no tiene nada que ver cómo estamos ahora y cómo era antes ¿no? si yo por ejemplo el otro día alguien me decía o sea si nosotros hubiéramos tenido talleres musicales en las escuelas o talleres de rap o talleres de ukelele o talleres de no sé qué ya simplemente por esto ya es radicalmente distinto y cada vez hay mucha más al menos en Cataluña que es donde me muevo más mucha más conciencia de acompañar de una manera distinta ¿no? y de darle valor no solo a la asignatura en sí que es música sino todos los aspectos transversales que ocurren en una clase de música pero que ocurren en todas las asignaturas ¿no? yo siempre digo que es que en realidad se le está dando muchas veces desde la música como un valor también sobre exagerado de lo que pueden ser las artes ¿no? la música o la educación física para trabajar aspectos emocionales porque esto que estamos hablando también puede ocurrir en cualquier clase de matemáticas o de lenguas simplemente se trata de tener vocación por la asignatura que impartes y una voluntad de quererte acercar de crear aprendizajes significativos de contextualizar bien el contenido con el que trabajas etcétera etcétera porque muchas veces el error está aquí ¿no? que servimos un contenido ¿no? sobre unas bases que no existen ¿no? ni técnicas ni emocionales y luego encima creamos el prejuicio es que no les gusta nada es que no les sale nada es que no les interesa esto y en realidad no hemos hecho una revisión de primero ¿cuál es el momento madurativo? el momento emocional el momento técnico que tienen respecto a X asignatura en este caso la música ¿cuál es el lenguaje que ellos hablan? pues hablan reggaetón hablan trap hablan no sé qué ¿no? tenemos que partir de esto porque tenemos que construir a partir de lo que son y crear aprendizajes significativos estableciendo estos puentes si realmente quiero compartir un estilo musical que está muy alejado de su gusto tengo que yo hacer el esfuerzo para crear el puente para irlo a buscar ¿no? y esto no tiene que ser solo emocional ni verbal tiene que ser técnico ¿no? porque tienes que buscar canciones que te establezcan este puente tienes que hacer el esfuerzo tú de acercarte a ellos con estilos musicales pero esto sirve para cualquier aspecto cualquier asignatura ¿no? de matemáticas de lengua etcétera etcétera yo creo que la gran el gran cambio será esto es como muy complejo pero para mí resumiendo sería primero yo creo que la institución como escuela tiene que ser más independiente evidentemente tiene que haber como una ley de educación general etcétera yo no entiendo mucho de leyes y estas cosas que nos proteja que nos sustente ¿no? y que nos dé esta columna vertebral para acogernos en los aspectos necesarios pero luego hay que por un lado comunidades autónomas o como se quiera entender más autónomas en ese sentido porque la educación se basa en contextualizar constantemente claro no tiene ningún sentido pero es que incluso a nivel local yo por ejemplo que me muevo por toda Cataluña no es lo mismo ir a hacer clases a cercanías de Barcelona digamos lo que es Barcelona y su periferia que ir a una comarca del interior es que incluso ya cambia temas de lenguaje hay ciudades de Barcelona cerca de Barcelona que no se dirigen a mí en catalán que habla todo el mundo en castellano por ejemplo ¿no? en otros sitios hablan todos en catalán o otros no sé qué etcétera etcétera o sea que hay tanta complejidad y tanta diferencia que tienes que contextualizar constantemente por tanto cada institución tiene que ser independiente para poder elegir incluso te diría profesorado cuál es el profesorado que más va acorde con tu filosofía de cómo vas a entender tú que tu institución va a acompañar a los alumnos y alumnas de este colegio porque aquí estará la base de la mirada hacia todas las asignaturas o sea no sirve de nada construir vale vamos a hacer música sí sí pero ¿cómo entiende el instituto la música? porque si el instituto en sí o el colegio no entiende la música que tenga un valor igual o parecido a las otras asignaturas la predisposición del alumnado para hacer música se verá afectada por esta idea ¿no? y esto ocurre con la educación física etcétera etcétera por lo tanto hay este circuito que se tiene que cuidar ¿no? institución más independiente elección de profesorado más independiente profesorado vocacional o sea no podemos y eso no es culpa del profesorado pero uno uno de los grandes problemas es que hay gente haciendo matemáticas y no les gustan las matemáticas hay gente hace lengua y no les gusta y se lo preparan con fichas como si hiciesen un trabajo de cole y está bien hacer el esfuerzo para hacerlo no es culpa a ellos pero claro es el gran problema de la educación de este país y de muchos ¿no? que el profesorado imparte asignaturas que no quieren que no aman que no aman que no aman claro y es muy difícil crear aprendizajes significativos crear puentes contextualizar bien cuando tú no has tenido un recorrido emocional con esa asignatura porque si lo has tenido por ejemplo en el caso de las matemáticas vas por la calle y ves matemáticas por todos lados mira esa matrícula mira ese edificio cuántos pisos tiene mira no sé qué a los músicos nos pasa esto ¿no? hoy es un coche uff como suena este coche pero en todas las asignaturas pasa esto yo me acuerdo que tuve un profesor de lengua española que me aprobó por haberme leído un libro que él no se esperaba que yo por mi edad en mi edad lo hubiera elegido yo no hice el trabajo teníamos que presentarle el trabajo y exponerlo en voz alta yo no lo hice y me preguntó y le dije he leído este ah sí aprobado y me aprobó por esto claro este es alguien que vive emocionalmente su trabajo que entiende que el alumno que haya ido a buscar esto es porque ha tenido un recorrido es porque no sé qué es porque no sé cuánto no sé cuánto o sea este esfuerzo también se tiene que hacer ¿no? y yo creo que cada vez estamos mejor cada vez va mejor pero hay que dar un como un cop de puño un cop de puño a la taula ¿no? para remover aún más con más profundidad porque claro no sólo influye lo que va ocurriendo en la misma institución sino que todo lo que le rodea en cuanto a sistema ¿no? porque esta institución también influye y esto es recíproco hacia los padres y madres porque muchos de los niños la respuesta niñas que tenemos viene influida por lo que dice oyen en casa y dicen en casa y ese trabajo se tiene que hacer como más conjuntamente de una manera más cuidada más amorosa y con mucha vocación y mucha pasión y desnudarnos en el sentido de ser como más abiertos de perder el miedo a muchas cosas porque no es importante sobre todo en primaria es que no es importante las asignaturas no son importantes las asignaturas pero son en cuanto a que son el vehículo estético para abrir la puerta de la emoción para aprender para emocionarnos de vale podemos aprender ¿no? la idea del constructivismo aprendo que puedo aprender esto es esencial porque el día que te encuentres tu vocación aquello que realmente amas lo aprendes de una manera muy fácil otra cosa es que tengas un talento especial o no pero si hay amor por aquello que haces por ejemplo yo que no soy talentoso en muchas cosas de música he encontrado mi vocación en la música para hacer por ejemplo de musicoterapeuta y hay quien hará a lo mejor música para bandas sonoras o será un súper pedagogo a nivel musical ¿no? y la gente tiene que entender esto quizás no seré X pero todo ese trabajo que hago técnico y emocional al mismo tiempo creativo mejor dicho me da todas las herramientas para que el día que yo ame realmente algo esté con la autoestima protegida digamos ¿no? sí perdón que me he enrollado mucho no, no, no la verdad es que es un discurso que estoy muy de acuerdo además que es un resumen quizás de lo que muchos pensamos y queremos seguir avanzando por ese mismo camino en el que la importancia de la emoción y del aprendizaje a través de esa emoción ¿no? y el saber que aprender aprender es lo que realmente lo que se busca lo que pasa es que claro el paradigma tiene que cambiar mucho ¿no? en el sentido de que vamos por el camino pero tienes razón como que se necesita un poco el un poco revolucionar el golpe encima de la mesa y decir oye ¿qué pasa? ¿no? que esto tiene que tiene que pasar algo como para que cambie el clip de parte de tanto la comunidad educativa pues padres familias y profesores y los niños ¿no? es lo que tú dices si tú en tu colegio o en tu instituto la música tu entorno el entorno la comunidad educativa no le da ninguna importancia ¿no? sobre todo eso al interés del alumno de preguntar oye ¿pero qué te gusta a ti? ¿desde dónde vamos a crear ese puente? y si toda esa comunidad no le da esa fuerza difícil no va a tener un profesor con vocación realmente ¿no? hay un libro de Brunner que es muy interesante que es de Educación Puerta de la Cultura que siempre lo recomiendo que dice que la asignatura más importante del currículum de una escuela es la propia escuela y cuando lo leí dije es verdad aparte a mí me ocurre mucho que por mi trabajo yo voy semanalmente a escuelas distintas y me ocurre cuando entro a la escuela la mayoría de veces sé qué predisposición tendrá el alumnado y es así es así mira ahora que estamos así me ocurre una cosa muy bonita estos días que no tiene nada que ver con música pero mi hijo ha estado cogió un virus ¿no? de estos y cogió una gastroenteritis así importante ¿no? esto no es bonito pero lo hemos pasado bastante mal pero por suerte todo está bien pero nos ocurrió una cosa muy bonita ¿no? que fuimos a un hospital de X características y el trato era regular pero fuimos a otro hospital que está pintado pensado para los niños en el suelo hay marcas hay dibujos hay todos son colores etcétera etcétera el trato de los doctores y doctoras y de las enfermeras influye está influido también por el espacio o sea cuando me refiero a este nivel de conciencia me refiero incluso a este aspecto porque nos influye todo la estética del espacio está como os digo está influenciada también por la filosofía que tengas tú hacia el acompañamiento pero no solo en la escuela en las calles en los hospitales etcétera etcétera están totalmente influidas por el espacio porque en esta construcción del espacio si yo hablo contigo conceptualmente de por qué lo he pintado rosa aquí implícitamente estás viendo mi amor y mi vocación por aquello que hago y mi amor y vocación por proteger a este niño y niña que va a venir a un hospital cuando tú te olvidas de estos aspectos puede ser que pase por encima algo tan esencial como cuando viene el niño o niña que está malo no mirarlo bien y no cuidarlo bien y no pincharlo bien y no es culpa de ella seguramente él porque es culpa de que hacen 12 horas 14 horas 16 18 horas en un día etcétera etcétera las condiciones no son buenas etcétera etcétera pero cuando me refiero a este nivel de conciencia no me refiero a ser buen doctor o buena doctora o buen músico sino que hay que cuidar tantos aspectos por eso tiene tanta fuerza la pedagogía sistémica porque en el sistema entra todo y cualquier cosa que haces influye en el sistema y cuando tú cuidas a nivel estético una clase las cosas que pones cómo lo decoras etcétera etcétera estás influyendo no sólo en el niño y la niña en el aprendizaje sino en tu mirada hacia la clase que vas a impartir porque no es lo mismo hacer la clase en un espacio X que no uno que esté protegido por este amor hacia lo que vas a hacer los posters que has puesto porque esto dirán mucho de ti los instrumentos que has colgado etcétera etcétera y estos días pensaba mucho en esto en el hospital es que estas chicas porque venían chicas en el caso de enfermeras están totalmente influidas en positivo por el contexto y esto es lo que tenemos que cuidar yo creo y esto en todos los ámbitos de la sociedad este es el gran reto y aquí falta falta esta conciencia de darle realmente el valor que tiene a esto en fin la vida es interesante pero es muy interesante porque yo el otro día estaba pensando yo aquí trabajo en una escuela y nosotros tenemos espacios muy diáfanos no hay nada no hay nada y para nosotros nosotros llamamos las aulas laboratorios pero laboratorios de la vida en general entonces los espacios teníamos diáfanos y quisimos hacerlo así para ver cómo reaccionaban los niños en primer día no había nada el segundo día pusimos una caja de cartón y vimos qué pasaba la cuestión es que todo surgió por eso me llamó mucha atención porque toda la decoración todo lo hicieron a su manera y lo pusieron a su gusto como si tú ponías a tu casa a tu gusto y eso fue muy bonito porque como fue en comunidad porque fue que lo empezamos a hacer entre todos porque claro lo primero que me hizo un profe cuando a la escuela arreglada por ejemplo en la escuela de música oiga a ver voy a preparar mi clase a ver cómo la voy a poner nosotros dijimos que no vamos a experimentar cómo puede fluir ese interés entre todos cómo vamos a poner bonito qué vamos a tener que utilizar en el aula qué vamos a poder hacer y yo creo que tiene mucho que ver porque es estético pero estético elegido también por la comunidad educativa claro es que yo hago el matiz de esto para me ha ido muy bien que hayas puesto como este ejemplo cuando digo que se tiene que cuidar esto no me refiero que tenemos que gratuitamente decorar todo me refiero a que conceptualmente tengas muy claro qué estética quieres para tu espacio de trabajo porque influirá porque si conceptualmente tú has pensado que es un espacio diáfono aquí hay mucha intención y como tú misma has explicado o sea me refiero con qué intención trabajamos por qué trabajamos de esta manera cómo trabajamos esto es lo que realmente tiene fuerza y aparte esto en definitiva cuando conceptualizamos tanto son estructuras de control en el buen sentido porque te da hipótesis te crea hipótesis si tú has conceptualizado un espacio de trabajo el hecho de empezar a impartir una clase en este espacio te da respuestas no solo técnicas de lo que ocurre a nivel técnico con lo que tú ejecutas como músico sino también los intangibles cómo está influyendo el espacio influye en esto a lo mejor ese espacio no me ayuda para trabajar esto a lo mejor me ayuda para trabajar lo otro cómo puedo modificarle te crea hipótesis y por lo tanto te desarrolla continuamente preguntas y en consecuencia tu inteligencia y tu vocación para continuar aprendiéndote mejorando día a día para acercarte más a lo que tú quieres llegar a ser como profesor y profesora o sea que la intención el concepto yo soy muy pesado con el concepto yo sé yo a todo me encanta me encanta yo también sí, sí porque a cualquier cosa no sé veo esto y creo un concepto ¿no? porque el concepto crea hipótesis y las hipótesis son preguntas ¿no? que hay que responder pero las respuestas son muchas ¿no? sí la verdad es que tenemos que quedar un día por Zoom o cuando vaya allí a Barcelona para directamente un largo tiempo porque creo que podemos podríamos ir dos horas ahora quiero preguntarte brevemente porque ya quedan nos quedan como cinco minutillos un poco ahora es un poco el momento que me llamo Spam ¿vale? yo le llamo Spam porque me hace gracia porque es donde la gente recoge un poco la información sobre ti de lo que estás haciendo ahora en algún proyecto formaciones o cómo podemos acceder a tu pues eso tienes web que ya la tengo aquí pero un poco dicen oye yo quiero saber más de Santi me encantaría que pues ir a alguna formación suya o participar oye llamar desde un instituto que digan oye pues queremos llamar a Santi o musicoterapia no sé cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar vale en mi web hay la información de los talleres que hago por escuelas yo estoy haciendo talleres presenciales por escuelas institutos universidades etcétera y también tengo ofertado digamos para entendernos talleres online desde el año pasado como hice varios colegios y alguna experiencia así como potente online en directo con los institutos funcionó y también los puedo hacer desde casa esto por lo que hace para los talleres y luego formación hay la formación online que a través de music.cat que es lo que tengo colgado que no dejan de ser los videos tutoriales que también tengo públicos y gratuitos en YouTube pero esto es como más elaborados como un contenido más concreto y ahora estamos preparando con Harmony Games cursos que teníamos que programar este trimestre pero entre la situación de COVID y mi trabajo etcétera etcétera los hemos aplazado hasta inicios del segundo y estamos preparando una formación que a mí me apetece mucho hacer que es como lo que hice con el Bohemian pero digamos antes del rodaje del video antes del rodaje esto era un trabajo de clase con una idea de clase y luego la quisimos llevar a video pero para hacer el video pedimos a gente que se apuntara a un curso que previamente tenían que venir con el material aprendido eso no lo contamos perdón sí que tenías que aprenderte previamente la coreografía y luego venir a esta jornada de 5 horas y ahora estoy preparando el curso este para hacer una réplica de esto con otra pieza bueno eso tengo que ir yo para allá antes de hacerme sí sí claro 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 sí ya lo veréis porque como curso es muy bonito porque aprendes un contenido concreto a tu ritmo pero luego el día de la sesión se trabaja a partir del material que ya sabes por lo tanto entras en otras ideas de cómo desarrollarlo cómo trabajar cosas de expresión corporal si sale si surge cosas de improvisación etcétera etcétera y luego pues en el mismo trimestre creo que con Harmony Games también haremos el de coreografías y el de pedagogía sistémica de curso así presencial sí pero aún estamos sí hay un curso que se basa en mi proyecto final de la formación que hice que se llama tu ritmo personal que es ese trabajo de la didáctica de la música en paralelo un poco con el trabajo sistémico y eso es lo que sí esto es muy bonito sí yo siempre cuando hago los cursos cuando terminamos siempre les digo a ver ¿os ha gustado? porque me genera muchas dudas porque es muy nuevo para mí es muy emocionante y muy interesante pero claro no siempre coincide con las expectativas de la gente pero sí que es interesante porque no hay contenido previo en estos cursos o sea todo contenido se construye en el curso y la gente ve cómo se construye y puede hacer lecturas también de cómo construyo yo también las coreografías que voy colgando y al mismo tiempo ven esta mirada o se va hablando haciendo reflexión sobre esta mirada sistémica hacia un proceso de aprendizaje y es un curso para mí súper bonito y que es súper enriquecedor porque cada día hay material nuevo o sea que es como no se termina nunca y eso sabéis que va a salir según el año que viene sí tenemos fechas reservadas con Uriol de no sé si era enero y febrero pero estamos pendientes de este del vídeo de la réplica esta del Bohemian que no es un Bohemian es otra coreografía porque esto me condiciona a mí para trabajo previo y porque tiene que ser en un lugar concreto porque esto va filmado luego y quiero una estética concreta para ese vídeo luego cuando sepamos bueno no sé pero cuando sepamos esta fecha luego lo arrudunirem como os digo en catalán a reenviar ahí para que la gente lo comparta y lo pueda ver también sí guay gracias qué guay y de musicoterapia también estás ofreciendo he visto que estás muy impartiendo en universidades bueno sí yo no soy yo no soy profesor de universidad pero sí que colaboro con muchos posgrados y másters los másters de musicoterapia de la UB hace años que estoy haciendo un módulo cada año y en el posgrado de Girona también y como musicoterapeuta trabajo un día en un sitio fijo una tarde y luego tengo esta chica que os hablaba antes que viene a mi casa y hacemos sesiones aquí mismo donde estoy y es una chica que es de mi pueblo y hacemos las sesiones aquí pero no puedo coger mucha gente como musicoterapeuta porque yo estoy viajando constantemente moviéndome mucho y no puedo comprometerme mucho además que he visto que estás dando informaciones online también en Turquía en países que digo pero lo veo así en árabe bueno porque claro bueno por un lado son países que mucha gente conocida también de las redes sociales que les conocen claro sobre todo muchos proyectos que he hecho educativos han corrido mucho por Youtube y la mayoría son países que ha ido allí que ha estado allí presencialmente haciendo la formación y cuando empezó todo el COVID pues son gente que a lo mejor les gustaba cómo trabajaba y querían aprovechar y bueno hacemos online nos da igual que no vengas que lo hacemos desde casa sí que ha habido algún país nuevo que se ha incorporado pero la mayoría de sitios ya son países que yo que por cierto vengo a Alemania mañana es verdad que vengo a Múnich mañana es verdad ya no me acordaba estoy a dos horas no sé si podré pasarme a verte bueno creo que creo que es para un grupo cerrado no sé ahora no sé no lo sé porque luego te preguno sí 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 ahora pensaba ay Alemania claro vengo mañana es presencia estoy en Asturgaard ah vale vale también pero Múnich está más para allá bueno pues bien Santi pues vamos hablando te puedo pasar ir a verte pasaré y si no te tendrás que venir aquí a Asturgaard que voy a traer aquí a la gente hombre me encantaría me encantaría bueno Santi saludar a todos los que nos están escuchando y muchísimas gracias por estar ahí que algunos habéis escrito algunas cosas sobre todo saludándote Santi dándote la enhorabuena y que bueno que seguirán que siguen mucho todo lo que haces Santi ha sido un momentazo para mí ha sido un momento de estado de felicidad igualmente al principio he empezado un poco nerviosa pero luego ya me ha relajado mucho yo también ha sido súper a gusto así que te lo agradezco muchísimo estamos en contacto y que tengas que tengas un buen viaje a Múnich vamos hablando igualmente Luna déjame agradecerte también todo lo que estás haciendo que es muy importante también esta labor tanto me imagino que a nivel pedagógico pero también esta compartir y este visionar un poco toda esta faena que estamos haciendo todos y todas también es algo que es importante que se haga y que lo hagas así que lo hagas con este amor también es muy importante o sea que a menos por mi parte te lo agradezco porque esto influye también en mi trabajo que haya gente que realmente de esta fuerza a través de redes a mí me cuesta yo que me cuesta tanto moverme por redes que me da como cosa pues que haya gente como tú ayuda mucho o sea que gracias a vosotros lo hago con muchísimo gusto la verdad que lo de las redes es un poco rollo pero es verdad que luego al final bueno a mí me cuesta a mí me cuesta llegas llegas a más gente en algunos sentidos pero bueno que sí que estás súper invitado a hacer cualquier cosa a venir otra vez a esta ventana y nada un abrazo muy muy fuerte gracias de verdad igualmente un abrazo gracias Luna gracias a todos y todas hasta luego adiós adiós